Para esto nos acompañan en el panel Ingeniero Juan Carlos A. Lobo Torres Consultor especialista en gestión de riesgo de desastres de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID Capitán Luis Fernando Berbeo, Director de Telemática de la Armada Nacional de Colombia Mauricio Buitrago, Subdirector Operativo del Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana Ingeniero Carlos Oreñano, Coordinador de Comunicaciones de la Defensa Civil Colombiana El panel será moderado por el Ingeniero Enrique Salazar Asesor de la Iniciativa de Emergencias en Línea del Programa Gobierno en Línea del Ministerio TEC Adelante Ingeniero Salazar, le cedo a usted la palabra Como primer conferencista tenemos al señor Juan Carlos Lobo Representante de la Oficina de Desastres del Gobierno Americano en Colombia El señor Lobo es especialista en gestión de riesgo de desastres Bienvenido Buenas tardes a todos Queremos hacer una presentación muy cortica de 10 minutos Y la idea es que aprovechemos más el tiempo del panel Ya como lo hizo la introducción Pues yo represento a la Oficina de Asistencia de Desastres en el Extranjero del Gobierno Americano Para el caso de Colombia Y pues vamos a hablar un poco sobre algunos temas específicos Queríamos hablar primero de qué es OFDA OFDA básicamente es una oficina que está dentro de USAID que es la agencia de cooperación del gobierno americano Y como ya les dije se encarga de todo lo que tiene que ver con desastres por fuera del territorio americano Entonces es la oficina que se encarga de trabajar con los sistemas nacionales de los diferentes países Y en sentido pues de cooperación bilateral La oficina nuestra que está Trabaja pues por varias regiones La región nuestra que es América Latina y el Caribe La oficina regional queda en Costa Rica Y atiende lo que es Todo lo que es México, Centroamérica, el Caribe Y todo Sudamérica Esa es nuestra extensión Entonces digamos que ese es nuestro papel Respecto al tema de telecomunicaciones Tenemos como base referente el convenio de Tampere Que ya está pues en vigencia para el país El cual enmarca todo lo que tiene que ver con el tema de los recursos de telecomunicaciones Para mitigación y catástrofes para todo el tema de atención Entonces es algo que se requiere pues seguirlo trabajando Y seguirlo legalizando y fomentando y reglamentando Para que pueda funcionar mejor En el tema de comunicaciones o en el tema de telecomunicaciones Pues hay diferentes casos Solamente traje dos Uno de estos es el tema de Macondo Que es la plataforma de BP Que sufrió daños en el Golfo de México Y uno de los problemas que se presentaban eran estos Una de las preguntas que hacía uno de los técnicos que estaba en la plataforma Alguien en una base de operaciones le contestaba esto Entonces ustedes se imaginan a alguien que esté en una crisis Y que esa sea la respuesta que le estén dando Pues deja mucho que desear de todo el tema de comunicaciones Entonces ya ustedes saben que ocurre allí Y básicamente aquí el problema estuvo centralizado Primero en una segmentación de la información Toda la gente manejaba pedacitos de información, de datos Y no estaba eso centralizado No había un buen agrupamiento Un buen análisis de esos datos También teníamos que los tomadores de decisión Pues no conocían toda la información que había Todo estaba pues por pedazos A su vez por la información crítica no se compartía Había ese problema allí Que todo lo que era crítico pues no se tenía acceso a ello Y muchas veces pues las decisiones que se tomaron Pues debido a este problema Pues fueron tomadas basadas en información incompleta Y hubo pues un fallo en el tema de usar las lecciones aprendidas No era la primera vez que ocurría un evento de este tipo Entonces este tipo de lecciones aprendidas no se usaron El tema de Catrina también es una de las cosas importantes para analizar Y que salió dentro de las evaluaciones que se hicieron De todo el evento adverso de Catrina Y uno de los principales problemas que hubo Era un problema de comunicación entre el nivel local, regional y federal Esto generó pues unas grandes causas De que el tema de recuperación El tema de atención se estuviera muy demorado No se pudieran hacer las coordinaciones adecuadas Todos esos esfuerzos se perdieran ¿Por qué? Porque no había una buena comunicación Una buena interacción entre los diferentes actores Entonces es un problema que se presentó Ahí ven ustedes un mensajito que sacaba uno El Wall Street sobre la situación No había comunicación, no había forma de acceder Y alguien de la sala de crisis Pues no tenía forma de comunicarse Y descubrió que de pronto, oiga, usando una línea alámbrica Pues podemos de pronto hacerlo Y logran comunicarse Pero después de mucho tiempo Casi que retrocedieron en tecnología para poder trabajar Entonces digamos que esta es una de las experiencias Que el tema de las telecomunicaciones Es bastante, fue bastante crítico Y generó pues ya lo que todos conocemos Sobre este tema de las diferentes lecciones Que se han trabajado Pues a raíz del 911 en Estados Unidos Se trabajó a través de Del home security Todo el tema de telecomunicaciones Logrando agrupar en unos sistemas integrados Todo el tema en caso de una emergencia Entonces ahí se agrupa todo lo que es lo privado Con redes públicas Para que puedan ser usados en temas de respuesta Y esto pues Salen como una serie de lecciones aprendidas Una de ellas es primero la convergencia Uno de los problemas que también había en Catrina Era que todos manejaban diferentes sistemas Entonces no había forma de enlazar Los sistemas de comunicación que había Entonces un tema que es clave aquí Es la convergencia Ya existen sistemas Ya existen dispositivos que permiten Agrupar esas herramientas Y otro tema clave es la cooperación O sea, tenemos que llamar al sector público Al sector privado A las redes que existen pues Que trabajen pues en llave Otro tema que es bastante clave aquí Es todo el tema de sistemas de alerta temprana Que se pueden usar a través de los sistemas de telecomunicaciones Que pueden ser por ejemplo sistemas de SMS Que sean bien administrados Aquí en Colombia por ejemplo Hay un caso bastante interesante Que hizo la Universidad del Cauca En el macizo Y es todo un sistema de alertas hidrometeorológicas En donde los mensajes le llegan Vía SMS A campesinos de la región Sobre digamos Que hay tipos de Volumen de lluvias Estado de clima Ese tipo de cosas Eso ya está inventado Entonces es como tratar de volverlo Más común Más común es todo este sistema de alerta temprana Sirve también para la red de monitoreo O sea, ya Ya podemos a través de sistemas satelitales De los mismos sistemas de celular De Avantel Podemos establecer pues esos sistemas de monitoreo Una cosa que es bastante crítica Son en las operaciones de Ya las operaciones en caliente En el tema de la emergencia Que sea tanto en la parte de evaluación de daños Que se le dan O en la búsqueda, rescate Y en el manejo de la misma emergencia Pues se presentan muchos problemas En el tema de las comunicaciones Entonces Algo clave es este tema De las operaciones en tiempo real Otro tema Es el tema de los equipos de telecomunicaciones Como sistemas Con sistemas alternos O redes alternas De funcionamiento Ya hay unidades Por ejemplo Que se pueden desplegar Tipo Siemens Siemens tiene unos Unos remolques Que solamente se Se despliega una antena Y ya accede Pues se da una cobertura De celular a esto Creo que la Cruz Roja Ha hecho algunos experimentos Con esta tecnología Motorla también tiene algo similar O sea que no requieren Digamos una gran Infraestructura de instalación Sino que ya viene Como un kit Establecido para ello Entonces Unas cosas claves Allí es este tema Otro tema Es trabajar sobre escenarios O sea tenemos que trabajar Sobre perspectiva Tenemos que tener más claridad Sobre lo que estamos previendo En este tema De las emergencias Y algo que decían esta mañana Que es clave Es tener ya unos protocolos Y unos procedimientos Ya establecidos Y que sean probados O sea no sirve de nada Tener un decreto O tener Unas mesas de trabajo Si eso no está Ya formalizado En un protocolo Y ese protocolo Está probado Y sabemos que todo funciona Y que si decimos Que tal entidad Va a colocar Tal frecuencia Pues que eso Efectivamente Se ocurra O sea no No dejarlo solamente En el papel Sino que sean probados En el tema De telecomunicaciones Es muy importante El tema de los planes De continuidad O sea se tiene que Garantizar el servicio Tenemos que buscar La forma de que Por ejemplo los móviles Puedan tener como Canales específicos Para el tema de emergencia Y que esto reduzca Digamos que el sistema No se caigan Por volumen de llamadas Sino que se promueve Se logre mantener Toda la red Digamos de emergencia Por lo menos funcionando Hacer énfasis En el tema de preparación Que es clave Otro tema Es que los temas De telecomunicaciones Pues pueden servir Para informar alertas O sea si esto Está bien implementado Y si hay un mensaje oficial Pues el sistema Puede permitir Que se den las alertas De manera adecuada Ocurrió en estos días A través de Verizon En el estado de Nueva York Mandaron un mensaje Donde alertaban Toda la gente Que tenía que ir A un refugio A través de mensajes De SMS Entonces imaginen El caos que podía Generar esto Entonces Tiene que ser Muy responsable De este manejo Otro tema Que es clave En el tema De telecomunicaciones Es el tema De percepción del riesgo Hay una gran deficiencia En el país Sobre conocer los riesgos La comunidad No conoce muy bien Los riesgos Y pues todas estas redes Deben permitir Que se acceda A la información Para que la gente Conozca Sobre el riesgo Al cual está Inmerso Las redes sociales Son un elemento clave Siempre y cuando Logramos Logremos manejarlas De manera oficial El sistema Debe garantizar Servicios de 24 horas De 7 por 24 Para que la información Sea fluida y constante Debe existir coherencia O sea no podemos decir En un boletín 200 heridos Y en el siguiente 50 heridos Entonces ¿Qué pasa con las otras 150 personas? Entonces Tenemos que ser muy coherentes En lo que estemos Transmitiendo e informando Muchas veces Somos amigos De usar códigos Claves Una serie de cosas Y eso puede generar Más enredo De lo que estamos Queriendo decir Es mejor tratar de hablar De manera clara y sencilla Sin usar tanto código Que puede generar Más conflicto En el tema De flujo de información Informar con los datos Exactos O sea decir claramente El sitio El lugar Específico Porque nada Nos sirve una alerta Que nos diga Que hay una Posible inundación Una alerta roja En Manizales Pues eso Son Una cantidad de gente Una cantidad de barrios Pero eso no nos va a decir Específicamente yo Como estoy siendo afectado Entonces tenemos que ser Muy exactos en esto Tenemos que tener Una visión también Periférica Tener una visión Casi que HD De ser muy detallistas En lo que estemos informando No solamente es el hecho Del incendio Porque eso puede generar También Una nube tóxica O sea tenemos que ser Mucho más amplio En lo que estemos informando Y algo importante Que sale de todo esto Es que gestionemos Las lecciones aprendidas O sea busquemos Como recopilar Las lecciones aprendidas Como todo ese tipo De información Logremos agruparla E integrarla Para que nos permita Pues aprender De lo que estamos Haciendo Es lo que les quería Así como contar En estos 10 minutos Ahí están mis Datos de contacto Y pues Estaremos ahí en el foro Para tener cualquier Inquietud que ustedes Puedan tener Bueno muchas gracias Por la oportunidad Que me brindan De estar hoy aquí Y compartir Algunas experiencias Y comentarios En ese tema Tan importante Y que nos afecta No solo a nosotros Sino a muchos países En Latinoamérica Y en el mundo Vamos a seguir Una pequeña agenda Vamos a hacerlo De una manera Muy rápida Y ágil Para mostrarles A ustedes Que nos pasa Cual es nuestra situación Real Y que ha pasado En otros sitios También Vamos a partir De un Digamos un tema Que no es militar Es un tema Que nos compete A todos Es un tema Que nos afecta A todos Y es simplemente Cual es el ambiente Que nos En el que vivimos En el que nos desarrollamos Entre todas las amenazas Por decirlo así De alguna manera Que tenemos En el día a día Unas son los fenómenos naturales Es algo cierto Es algo que pasa Es algo que No podemos evitar Y que no podemos predecir De una manera Muy oportuno Muy puntual En cualquier situación Sea cual sea El tipo de amenaza Siempre vamos a tener Un escenario Pues Como el que se ilustra ahí Diferentes tipos de Digamos Desempeño operacional Por decirlo así En el que se encuentra Obviamente Un desastre natural Y la pregunta es ¿Cómo coordino yo Ese ambiente? Tengo los medios Y si los tengo Son interoperables Y son interoperables Están disponibles ¿Quién los tiene? Todas esas preguntas Parten De que se debe tener El comando y control El comando y control No es un término Acuñado para las fuerzas militares El comando y control Es una definición Que existe En todos los ámbitos De nuestra vida Llámese la vida pública La vida privada Una empresa En donde sea Siempre está ese término ¿Qué es el comando y control? Es esto que está ahí No lo voy a leer Porque sería una falta de respeto Pero básicamente Son los medios Y el grupo humano Y la doctrina Que le dan A quien está a cargo El juicio Para que pueda tomar una decisión ¿Sí? Si no existe esto Pues Se están tomando decisiones a ciegas Hay muchas cosas Que son discutibles acá Por ejemplo Hacer una videoconferencia Si yo quiero hablar Con otra persona Porque la tengo que estar viendo Entonces ya tengo ahí Un recurso Muy grande Que requiero para poder Poner mi imagen En la otra persona Y verla de ella Eso podría ser O podría decirse Que es desconfianza Que pronto Él me esté atendiendo Mi videoconferencia En pijama o en la cama Entonces lo quiero ver Sentado en la oficina Pero bueno No importa Es la tecnología Y la asumimos Y siempre y cuando Tengamos el recurso Pues llegaremos allá ¿Cómo se realiza Este comando y control? Pues obviamente Con los medios Que tengamos disponibles No podemos estar hablando Aquí de astronautas Y de naves espaciales Porque no las tenemos Tenemos que ambientarnos Al medio Y a los recursos Que poseemos nosotros ¿Y qué se requiere? Pues simplemente Usarlos Pero para eso Obviamente Tengo que tener en cuenta Esas preguntas Que están ahí ¿Los tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Los sabemos usar? ¿Quién los tiene? ¿Y quién responde por ellos? Muchas veces El nivel más bajo El que tiene el medio Disponible Pero el nivel más alto No sabe Entonces no se puede Articular nada Entonces surge la pregunta Usted realiza Comando y control Y eso es propio Para una situación Como esta ¿Quién está a cargo? ¿Quién es la cabeza? ¿Realmente esa persona Tiene el comando Y el control De la situación? Entonces Debemos empezar Por ese punto ¿A qué nos enfrentamos? En Colombia Pues en casos De desastre natural Pues tenemos esto Que está acá en la ayuda Natureza súbita De manifestación lenta Y obviamente Influye Nuestra geografía Nosotros Tenemos todos los tipos De clima Todos los tipos De ambientes En Colombia Y desafortunadamente No hay un solo sistema Que se desempeñe bien En todos Entonces de ahí viene Lo que uno habla De multiplicidad de sistemas Cada uno trata De contratar O de adquirir Lo que mejor le funciona Al área En donde va A desempeñarse La Armada Nacional Como tal Pues en este caso Que es tan terrible Inundaciones Buques Que son de mar Han entrado A los ríos A los sitios De inundación Para llevar ayuda Buques que son De transporte De tropa Y de todo lo que sea Como lo ven ustedes En la foto Ayudan a mover La gente que está afectada Ayudan a llevar recursos Utilizan los botes De tácticos Para poder mover La gente Y apoyarlo Donde es más difícil El acceso Como lo ven En las ayudas Estos son De la Mohana Ucreña Y en operaciones Internacionales También Los buques más grandes Que tiene la Armada Colombiana Que son de apoyo Logístico Multipropósito Fueron a llevar ayuda De todo lo que Colombia apoyó Haití Pero entonces Ahí fue el primer caso Cuando usted llega Allá a Haití Que no había muelle Que no había Un piloto Que le ayudara A llevar el buque A la posición Donde estaban Cualquier cantidad De buque De todos los países ¿Cómo se comunicaba? ¿Qué hacía? ¿Cuál era el plan De comunicaciones? Era muy difícil Había de pronto Un liderazgo De los americanos Que decían Ok, tú llegas acá Tú llegas al otro lado Pero igual Entonces viene la frontera Del idioma Viene la frontera Del protocolo De la seguridad De los equipos Entonces todo eso Tiene que ser previsto Con anterioridad ¿Cuál es el planteamiento Del problema Que tenemos acá? Es simplemente Poder coordinar Poder comunicarse De una manera eficiente Y como le decían ahora Aquí eso no necesitan Ni códigos Ni palabras claves No, se necesita Darles un mensaje Claro, rápido Y conciso De qué es lo que está pasando Ese es el problema Lo podemos hacer Todos los adelantos Tecnológicos Que tengamos hoy en día El celular El de telefonía satelital Las videoconferencias Todo En un desastre natural No aplica Porque un desastre natural Es lo primero Que se afecta O si no En una situación Ideal Controlada Aquí en Bogotá Traten de llamar Por celular Un 31 de diciembre A las 12 de la noche Es imposible Y esa es una situación Controlada Controlada, perdón Ahora en una situación De desastre natural Donde Se sacudió Todo lo que estaba Normalmente Funcionando ¿Será que se puede Y eso aplica? Es difícil Tenemos unos factores Que siguen del problema Y pues Son claros El terreno Pues cada uno Utiliza Como les dije anteriormente Lo que mejor tiene Lo que mejor se desempeña En el área De inherencia suya ¿Sí? Pero cuando se va De aquí de Bogotá A atender una emergencia En otro sitio ¿Será que lo que se lleva De aquí de Bogotá Es realmente lo que sirve En el otro sitio? Al momento de adquirir Los sistemas Por cada una de las agencias Estatales Y privadas Y todos los que Apoyan Cualquier situación De estas Yo participo En esos comités Y la pregunta Que normalmente yo hago Es ¿Será que su sistema Se habla con el mío? Normalmente no hay respuesta Porque cada uno Obviamente busca Su mejor relación Costo-beneficio Para satisfacer Su necesidad Entonces no se tienen Normalmente Sistemas que sean Interoperables Entre todas las agencias Que tienen que apoyar esto Y obviamente Como ya se los dije En caso de una emergencia Los proveedores De servicio externo Y la infraestructura Existente Colapsa No existe Yo estuve Hace un mes Por el cargo Tuve la oportunidad O pertenezco A la red interamericana De telecomunicaciones navales Fue en México En Veracruz Desde Canadá Hasta Chile Todo el mundo Todos los países Y es para discutir Precisamente una red Que nos ayude A cooperar En caso de una emergencia Yo hice mi ponencia Y fue Una 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 presentación Pues derivada De la situación De la problemática En Colombia Y estuvo también El mi homólogo De Chile Y contó su experiencia Con el terremoto Y el tsunami Que tuvo Chile Y la conclusión Fue esa Chile que es El país desarrollado De Sudamérica Que tiene todos los medios Todos los recursos Para poner y comprar Lo que quiera Que el terremoto Y no hubo nada Ahí no hubo que Yo tengo celular Que yo tengo internet Yo tengo telefonía satelital Nada No hay nada Que sirva No hay luz Y si tengo el medio Pues con que lo prendo No hay nada Entonces Ahí se dieron cuenta De que estar Tan a la altura Del estado del arte No siempre es Lo que realmente Necesita para atender Una situación de estas Entonces Lo que debemos Es buscar Medios Que existen Y que los tenemos Y que sean Interoperables Y que nos ayuden A solucionar la situación En ese primer minuto Después del desastre Es el que define Qué es lo que va a pasar En los días siguientes A Es lo que dice Cómo vamos a llegar Cómo vamos a apoyar Entonces Debemos tener el medio Para poderlo Para poder difundir El mensaje El análisis del problema Pues podemos decir Y es básicamente Es esto Todo lo que está Todo lo que sea Progreso de la infraestructura Se afecta Las líneas Las redes de línea de vista Podemos tener Redes troncalizadas Muy potentes Que nos hacen Lo que sea En cualquier parte del país Telefonía móvil Lo que ustedes quieran Telefonía satelital Apenas se nubla También se afecta El internet Todo se afecta No funciona inicialmente Seguramente se restablece Con el paso Del tiempo Pero ¿Y qué pasó Con el inicio? ¿Qué pasó Con lo que realmente Usted detectó Al momento En que sucedió La tragedia? Y obviamente Necesitamos una Comunicación Que sea local Para las personas O el grupo Que está atendiendo La emergencia Y Para la comunicación También a larga distancia Para que haya El comando y control Para quien tiene La voz Y la decisión Que seguramente No está Inicialmente En el sitio De la emergencia Pueda atender Y tenga el conocimiento De lo que está pasando Y eso seguramente Pues será en una capital Poner un ejemplo En Bogotá Entonces se requiere Que en cualquier parte Del país Él tenga la comunicación Conclusiones Son hechos Tenemos los medios Pero en forma Diversificada Cada uno Soluciona su problema Como lo Como mejor puede Vuelve y juega La relación Costo-beneficio De acuerdo Lo que yo tengo Que es lo mejor Que puedo conseguir Pero realmente No veo Si funciona Con lo del Grupo de al lado Para cuando tenga Que hablar con ellos Eso normalmente No lo tengo en cuenta Lo que ya les dije En el inicio De la emergencia No se cuenta Con nada Entonces no podemos Pensar que vamos A llegar a un sitio A prender el celular Y que voy a transmitir Todo con el videito Y la foto Desde el sitio De la emergencia Seguramente no va a ser así Porque normalmente Tenemos una emergencia Ahora que es agua Pero cuando ni Dios Lo quiera hacer Un terremoto O por lo menos En el caso chileno No había nada Y tiene la mejor tecnología Que ustedes quieran En Sudamérica De telefonía celular Satellital Fija Lo que ustedes quieran Internet No tenemos coordinación De los apoyos requeridos Entonces aquí es donde Tenemos que empezar a hablar Tenemos que empezar a mirar Que tiene usted Que tengo yo Y como lo coordinamos Para poder ir a cierto sitio Y la continuidad De disponibilidad De los medios No es garantizada ¿Por qué no es garantizada? Porque simplemente La infraestructura colapsa también No va a haber luz No va a haber agua No va a haber nada No va a haber gas Entonces ¿Cómo prendo El equipo? Ah no, llevo una planta ¿Cómo llevo el combustible? No, no hay medios O sea, todos los problemas Que queramos Eso lo tenemos que prever Y no es salir a buscar Lo que haya en la luna Es ¿Qué tenemos localmente Para poder solucionar la situación? ¿Qué recomendaciones Tenemos nosotros O que hemos hecho Digamos un análisis Que como les digo Es viendo el entorno Y la situación nuestra La situación colombiana Se necesita Hacer un inventario De los sistemas Que existen De cada organismo Que tiene que atender O que está involucrado En una emergencia Sea del sector privado O del sector público O de donde sea Tenemos que saber ¿Qué tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo se encuentra? Y en dónde se encuentra Eso es lo primero Eso es lo primero que hay que hacer Y el Digamos que no lo primero Es lo segundo Lo primero es definir ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el alcance? Ah no, yo voy a ayudar Allá a la emergencia No, ¿qué es lo que quiero hacer? Voy a atender a la población O voy a atender a los heridos O voy a darle comunicación Al grupo que está ayudando Con su jefe Que está en otro sitio Es definir el alcance Eso es lo primero De ahí se derivan obviamente Mirar cuáles son los medios ¿Cómo voy a hacer Con ese establecimiento De infraestructura de emergencia? ¿Es una planta? ¿Es un panel solar portátil? ¿Qué? O simplemente llevo Baterías de equipos Para poderlas cambiar A medida que van pasando el tiempo No puedo contar Con lo que seguramente O quiero encontrar Y debe estar funcionando En el sitio No va a ser así Eso no lo podemos No podemos confiarnos En que vamos a encontrar Una situación ideal En un sitio de emergencia Lo que sigue Es un plan de comunicaciones ¿Cómo se van a articular Las diferentes agencias Para hablar entre sí? ¿Quién es quién? ¿Quién habla primero? ¿Quién habla después? No hablar todos al tiempo No hablar todos lo mismo No decir la misma cosa Diez veces Con una sola vez Que se diga y clara Como lo dijo El señor Lobo Que hizo la ponencia anterior Es suficiente Siempre y cuando lo diga Con unos parámetros mínimos De la información Que debe contener el mensaje Y obviamente No es tener los equipos Guardados esperando Que algo pase Hay que hacer ejercicios Estos tienen que ser Programados Como lo dije ya Por una cabeza Por una persona O por un grupo Que estará a cargo De ese comité Se deben hacer los ejercicios De forma periódica De tal manera Que como dice El bolescado Siempre listos Siempre tengamos los medios Para poder acceder A solucionar cualquier situación Aquí hay una parte Que pues yo la vi En el tema Y es muy importante Y es Toda la gente Que tiene Las comunicaciones Por hobby El radioaficionado Que se comunica Con cualquier parte Del mundo Y una solución Muy buena Que no son los medios Que existen actualmente Y que están Digamos que son Más asequibles Es el HF Con el HF Usted habla con cualquier Parte del mundo Siempre y cuando Tenga un pequeño protocolo Que es lo que se deriva De ahí atrás De lo que hemos dicho O de lo que he dicho yo Perdón Pero eso no tiene Limitaciones De línea de vista O que si se cayó la torre Me quedé sin la red O que si se fue la luz No Son equipos muy sencillos Y que todos lo tienen Entonces si empezamos A articular Todos los medios Y este es uno muy bueno Pues Podemos llegar A una solución Que es Viable Expedita Y de acuerdo A la necesidad De nuestro país Básicamente Ese es todo Lo que tenía que decirles Muchas gracias Muchas gracias Capitán Definitivamente Es muy importante La articulación Y la integración De todas las entidades Del sistema Como parte Del sistema nacional De la gestión Del riesgo Bueno De previsión Atención al desastre En Colombia Existe el sistema Integrado De gestión Del riesgo El sistema Integrado Es liderado Por la unidad Nacional De la gestión Del riesgo De desastres Pero a pesar De ese Del liderazgo De la unidad Creo que es muy importante Como todas las entidades Que hacen parte Del sistema Se integran Y tienen la voluntad De colaborar En la integración Y en el desarrollo Del mismo Muchas gracias Capitán Entonces nos va a hablar A continuación El ingeniero Marison Buitrago Que es Subdirector Operativo Del socorro Nacional De la Cruz Roja Colombiana Buenas tardes Para la Cruz Roja Es muy importante Estar participando De este evento Es importantísimo Que nosotros No solamente Estemos Reunidos En la mesa Donde tomamos Decisiones Sobre la actuación En las emergencias Desastres O en los planes Que desarrollamos Para la prevención Y reducción De riesgo Nosotros vamos a hacer Una breve exposición De lo que consideramos Se enmarca O se tiene Como el sistema De respuesta A emergencias Y desastres En el área De telecomunicaciones Y aspectos Que tienen que ver Con lecciones Aprendidas Y algunos factores De éxito Entonces Como ya todos Lo han mencionado Nuestro país Tiene sin número De situaciones Que se generan Debido a Que tenemos Una topografía Y unos Pisos climáticos Bastante variados Entonces tenemos El tema De Que estamos Propensos A que pueda suceder Un tsunami En la parte De la costa Pacífica Colombiana Los departamentos Más expuestos Son los que Mencionamos Nariño Valle Cauca Chocó El tema De huracanes Podemos tener Posibilidades De ser afectados A eventos Sísmicos Hay ciudades Que tienen Un buen nivel De afectación Por este tipo De eventos En el historial Que se tiene De algunas Ciudades Del país Se han presentado Al menos Algunos sismos De grandes proporciones Que han generado Cierta afectación El tema Volcánico Que es un tema Que está vivo Activo En nuestro país El tema De inundaciones Y otros eventos Como son Los incendios Temas De deslizamientos Avalanchas Que durante Los últimos Dieciocho meses Han sido Como una constante En la situación Que se presenta En nuestro país Nosotros Como organismos De respuesta A emergencias Y desastres Hacemos intervención A nosotros Nos gustaría Siempre La intervención En temas Que tengan Que ver Con reducción Y prevención ¿Por qué? Porque es mejor Que nosotros Podamos evitar Que sucedan Las cosas O disminuir La afectación Que se pueda Presentar Y no tener Que responder A situaciones Como las que Ya se han presentado En las cuales Han habido Muchas personas Y mucha Infraestructura Afectada Hacemos Actividades Correctivas De mitigación Hacemos Los planes De preparativos En todos Los niveles En el nivel Escolar En el comunitario En el sector Privado De acuerdo A lo que Establece El decreto 919 Tenemos Una gran Intervención En el tema De la rehabilitación Buscamos Que Las personas Que han Resultado Afectadas Por un evento Por una situación Pues puedan Llegar A Estabilizarse O a Estar En el mismo Nivel Como estaban Antes De que Sucediera El desastre Y el tema De respuesta A desastre Es que Pues hay Como una Especie De estudio Nosotros Hablamos De un estudio A nivel De la región De las Américas En el cual Se establece Que por cada Peso Que uno Invierte En el tema De reducción Pues si Hiciera reducción Sería un peso Si nosotros Respondemos Al desastre Estamos invirtiendo Entre 8 Y 11 Pesos Entonces Es más barato Reducir el riesgo Que tener que Atender el tema De la respuesta A las emergencias Y a los desastres Y las actividades De recuperación Como volvemos A llevar A estas comunidades A que Vuelvan A retomar Todo lo que tenían Antes Y que generen Algo que Bueno Nosotros manejamos Mucho En el tema De organismos De respuesta A desastres Que es La resiliencia La Cruz Roja Colombiana Tiene como Enfocada Sus redes En estos niveles No quiere decir Que el que Está en el centro Sea el El mejor O el que Está En la parte Externa Es el El menos Favorable Sino que Hablamos Del tema De telefonía Fija Porque es Algo que Estaba masificado En nuestro País Que actualmente Ha perdido Mucho La importancia Que tenía En un principio Porque ha sido Reemplazada Por la telefonía Celular Ha sido Reemplazada No quiere decir Que Que este Sistema Haya dejado De existir Sino que Se ha aumentado El número De usuarios De abonados Entonces Es bastante Importante Incluso Eso sucede Al interior De nuestra Institución Tenemos El tema De telefonía Satelital Que es Un tema Que utilizamos Para lo que Tiene que ver Con aspectos De seguridad De seguridad Es a Zonas Donde de pronto No tenemos Acceso fácil A redes Celulares A redes Telefónicas De pronto El servicio El sistema De HF Que utilizamos No tiene La suficiente Claridad Para hacer Comunicados Después Tenemos La red De radio En HF Que es Una red Como lo han Mencionado Bastante Es una red Que no necesita Ningún enlace Y tiene Una cobertura Nosotros Esa red La mantenemos Muy activa Y eso Permite Que no solamente Tengamos los equipos Sino que Como todos Han mencionado Hay que estar Poniéndolos A operar A funcionar Y probarlos Que sirven Entonces Nosotros Tenemos Comunicación Entre Bogotá Y 32 puntos Del país Y otros 32 que no son Ciudades Capitales Incluso Tenemos Comunicación Entre Bogotá Y Panamá Que en Panamá Nosotros Tenemos Como una Red Que maneja Todas las Américas Entonces Tenemos Comunicación Y hay Comunicación Entre Bogotá Y Ginebra Que es A nivel De pruebas Pero siempre Está disponible Nosotros Tenemos El tema De la red De BHF Que es La red De pronto Que a nosotros En temas De situaciones De emergencia Es la que da La primera Respuesta O es la más Funcional Debido a que Nos permite Ese contacto Local Como lo Mencionaban Anteriormente Las redes Convencionales Las redes De telefonía Móvil Celular Las troncalizadas Cuando se presenta Un evento Colapsan Fácilmente Eso lo vemos El 31 El 24 De diciembre Y lamentablemente Lo vivimos El 23 De mayo Hace como Dos años Dos o más Bueno Unos tres años Cuando sucedió Lo de Puentequetame ¿Sí? Todo el mundo Intentó llamar Y automáticamente Quedamos Por fuera De esa red De telefonía Móvil Celular Y entonces Ahí nos dimos Cuenta De que El sistema Como lo mencionaba Ahora el ingeniero El sistema Tiene que tener Un sistema De relevo Algo que permita Que todos Estemos Interconectados Incluso en esa ocasión Lo que Se hizo Fue enlazarnos Todos A través De la estación 100 ¿Sí? Todas las instituciones La mayoría Tienen Un radio En la estación 100 Y entonces A través De esa estación Tuvimos comunicación Cada Organismo Estaba en diferentes Sitios Y iba dando Los reportes La información Iba diciendo Que pasó Y que no pasó Y tenemos Lo que se ha masificado Últimamente Que es el tema De las redes De internet Entonces Con las redes sociales Y todo El boom Que tiene en este momento Internet Que ha revolucionado El mundo Pero El trabajo De nosotros Se fortalece Teniendo redes Que existan Y que funcionen Nosotros Bueno Aquí hacemos Como un Una radiografía rápida Nosotros tenemos A nivel nacional 48 repetidores Alguien diría No, pero si son 32 departamentos 48 repetidores Son suficientes Pero lamentablemente La topografía Del país Es muy variada Y eso no permite Que nosotros Podamos tener Facilidad De garantizar Que un repetidor Por departamento Da la cobertura Que necesitamos Y esto está En BHF La ventaja Que tiene este sistema Es que Cuando tenemos Repetidor En un cerro En un sitio alto Que nos permite Comunicación Se amplía la cobertura Cuando se cae Ese repetidor Se cae la red Nosotros podemos Trabajar Punto a punto En un canal directo Y entonces Prácticamente No quedamos Fuera de frecuencia Pero entonces La cobertura Ya es menor Tenemos unas Unidades municipales Y unas seccionales Que nosotros Determinamos Donde tenemos Sistemas de HF El que yo les mencionaba No necesita enlace Entonces Esta es una Buena opción Para el tema De respuesta a desastres Adicional a eso Pues tenemos Algunos botes Que tienen HF Y unos vehículos Entonces Eso nos permite Que sean móviles Y la ventaja Es que no necesitamos Estar interconectados Ya lo hemos Manejado En diferentes Situaciones de emergencia Y es Un factor Que puede ser Muy clave Y algunas Seccionales Hemos podido hacer Nosotros decimos Interconexión Pero no es La interconexión Típica que conocemos Sino que Las coberturas Que dan Algunos cerros Algunos repetidores Permiten que nosotros Podamos tener Varias zonas del país Conectadas Por unos equipos Que en situaciones De emergencia Son muy adecuados Pero casi siempre El funcionamiento De estas redes Son muy zonales Muy locales Entonces Por ejemplo Si nosotros Vemos ahí Un repetidor En la Guajira En la Guajira Y otro en Amazonas Pues no vamos a tener La facilidad De conectar Estos dos Si no hacemos Un enlace adicional Ok Nosotros También No desconocemos Que el trabajo Que hacemos También está Interconectado Con las comunidades La forma más fácil De llegarle A las comunidades Son los sistemas De Medios Comerciales O privados Como son La radio La televisión Entonces Por ejemplo Cuando sucede Una situación De emergencia Incluso Cuando se crean Estas salas De crisis O Los COES Entonces Nosotros Como sistema Habilitamos Una sala Especial Para los medios Que permite Esta sala Que ellos También tengan Información De primera mano Y evitar Que se vaya A generar Cualquier tipo De manejo De información Que más adelante Puede ser Un problema Para la comunidad O para el trabajo Que nosotros Desarrollamos Las comunidades Las familias Las personas Utilizan mucho Los celulares Se han masificado Nosotros Actualmente Podemos decir Que hemos visto Casi En algunos sitios Donde Cuando sucedió Un desastre Y no colapsó La red O después Cuando ya hubo red Que ya empiezan A subir Sin número De videos Fotografías Hemos visto Un desastre Casi En vivo Y en directo Y es ¿Por qué? Porque la gente Con este sistema Ha empezado A masificar A tomar La información Y a enviar De primera mano Muchas Imágenes Muchos videos Que permiten Que estemos Enterados De que está sucediendo Pero también No tener un buen Manejo De esa información Puede generarnos Un caos El internet Teniendo en cuenta Todos sus aspectos Que tiene Que ver Con las páginas Con las redes sociales Y esto Y las líneas Convencionales Que aunque han Disminuido No han desaparecido Entonces Esas siguen Funcionando ¿Si? Bueno Nosotros hacemos Como una alusión A que es lo que Nosotros queremos Comunicar Lo que queremos Comunicar es Que está pasando De una forma De que la sociedad Y las comunidades Y todos los que Les está llegando Nuestro mensaje Pueda llegar De una forma clara Precisa Concisa Y adicional a eso Que esté integrado Al rol que juega El sistema nacional Para la prevención Y atención De desastres Que no seamos Como islas Dando información Diferente Y generando De pronto Un caos Informativo Lo importante De todo esto Es que El enfoque Inicial Así que Si sea Una situación De emergencia Es que nosotros Podamos enfocar Esto Al tema De la gestión De riesgo Desde diferentes Formas Reconociendo El problema Iniciando Y promoviendo Acciones De carácter Preventivo A veces dicen Pero si ya sucedió Que vamos a hacer Preventivo Pues puede ser Que puede venir Algo Que puede ser Más grave De lo que ya sucedió Y lo hemos vivido Hoy lo estamos viviendo En Nariño Se presentó Un deslizamiento Anoche En la Unión Y Esta mañana Cuando ya Al personal Incluso de la defensa Civil Cuando entró A trabajar A hacer el rescate Les tocó Esperar A que siguiera Generándose Una remoción De masa Debido a que Las cosas Pueden Tornarse más Críticas Temas de mitigación Promover el tema De la adaptación Hablábamos De cambio climático Adaptación Al cambio climático Como lo quieran manejar Entonces La adaptación No simplemente Es que nosotros Tomemos una actitud Responsable Con el planeta Sino que también Veamos Como lo ha dicho En muchas reuniones Del Comité Técnico Nacional El IDEAM Es que nosotros Ya tenemos que adaptarnos Que Colombia es un país Que presenta Constantes lluvias Antes lo veíamos Las temporadas secas La temporada de lluvias Ahora prácticamente Estos dos años Se ha convertido Como una temporada Constante de lluvias Entonces tenemos que adaptarnos A ese tipo de situaciones La descentralización Empoderar a las comunidades Empoderar a las instituciones Para que sean ellos Los que dan la primera respuesta Mientras llega El apoyo O el soporte externo ¿Sí? Implementación De proyectos pilotos Hay muchos proyectos Que se han implementado Hablábamos del PAES Yo creo que es un proyecto Exitoso En el sentido De que pudimos Empoderar a las comunidades Mostrándoles Que les había pasado Anteriormente Y todas las instituciones Se unieron Y sumaron fuerzas Y tenemos un sistema De alerta temprana Montado en la zona Y al cual nosotros Poco a poco Con el apoyo De otras instituciones Hemos ido fortaleciendo Ahora lo mencionaban De que Si se va la energía ¿Qué pasa? Entonces Por ahí Una agencia De Naciones Unidas Nos dijo Les damos paneles solares Para cada uno de los puntos Entonces poco a poco Se ha ido fortaleciendo Otros apoyan el mantenimiento Y el sistema Se mantiene vivo Implementando Estableciendo coherencia Entre las iniciativas Interinstitucionales Eso es lo que Debemos llegar Debemos llegar De pronto A que todo sea coherente Y que de pronto Sumemos Y no de pronto Estemos divididos O estamos restando Nosotros hablamos De cosas importantes Voy a mencionarlo rápidamente Entonces Hablamos del tema De coordinación permanente Nosotros Para garantizar Una coordinación permanente Debemos tener claro Los protocolos Y los procedimientos El monitoreo Y seguimiento Nos garantiza Que las comunidades A las que estamos atendiendo Puedan llegar a ayudas O podamos saber Si están siendo atendidas Si están censadas Si no están censadas Y que otros eventos O situaciones Se pueden presentar Optimizar los recursos De todo tipo Pueden ser financieros Logísticos De personal De todos los elementos Con los que vamos a asistir Mantener a la comunidad Comunicada Informada Nosotros podemos Lograr esto Teniendo en cuenta Que si nosotros Hacemos alianzas estratégicas Con los medios De comunicación De prensa Con Las Emisoras comunitarias Entonces la comunidad Va a estar enterada Y no se va a generar De pronto Falsas expectativas O situaciones Que pueden generar problemas Permitir Que los centros De acopio Y almacenamiento De ayudas Manejen Inventarios adecuados Cuando nosotros Tenemos stock Y los estamos moviendo Entonces también sabemos Que necesitamos Y El tema De las redes sociales Las redes sociales Son algo Un factor importantísimo Actualmente Y tenemos que Ir poco a poco Enseñándole a la gente Usar este sistema Que de pronto No nos generen Caos Como lo que mencionaban Anteriormente Del meta Las comunicaciones En la ayuda humanitaria Pueden generar En caso De que no cuenten Con todas las claridades Desinformación A las comunidades Caos Y disturbios Incertidumbre Aumento del estrés Postraumático Ustedes saben Que las personas Cuando sucede Una situación De emergencia Pueden experimentar Cualquier tipo De estrés Desplazamientos Saqueos Y oportunidad Para que las personas Que no son afectadas Pues aprovechen Y hagan cosas Que no deben Hacerse Voy a mencionar Unos casos De éxito Unos Pueden ser Internacionales Y otros Nacionales Nosotros hablamos De cuando sucedió Haití Cuando sucedió Haití Se cayeron Todas las redes No había comunicación Incluso cuando llegó Los grupos de intervención De Colombia Se coordinó Se estableció Cómo nos íbamos a comunicar Y entre todos Logramos hacerlo Después de que Se restableció El sistema Entonces Se habilitó Algo que era Un sistema De alerta temprana Todos los usuarios Estaban sabiendo Cómo Se O cómo evolucionaba La situación Y iban enviando Reportes permanentes Entonces Digicel Voila Que eran las redes De telefonía Ellos facilitaron Esta plataforma Lo otro Se habilitó Un sistema Para ayudar A las comunidades Entonces Las comunidades Habían que darle Recursos Y los recursos Se daban a través De unas cargas Que se hacían A los celulares Entonces La gente iba Al supermercado Y con esto Comprado Se me acabó El tiempo Bueno Muchísimas gracias Ok Definitivamente Uno de los medios De comunicación Más comunes Dentro de los Colombianos Son los de la telefonía Celular Y las redes Colapsan En caso de una emergencia El Ministerio Está trabajando En manos De los operadores En trabajar Un sistema De priorización De mensajes Y de llamadas Para evitar Estas situaciones Adicionalmente El Ministerio Está trabajando En el diseño De una red De emergencias Precisamente Para analizar Todas estas opciones Tecnológicas Y proponer Un diseño De red Que sea más Resilente En caso De desastres A continuación Nuestro último Panelista Nos acompaña El ingeniero Carlos Orellano Coordinador De comunicaciones De la defensa Civil colombiana Muy buenas tardes Para todos Como ya lo mencionaron Mi nombre es Carlos Orellano Soy coordinador Del área De telemática De defensa Civil Pues en el día De hoy Como tal No les he traído Una presentación Vamos a hacer Una pequeña reseña De la actividad Que realiza La parte De telecomunicaciones De la defensa Civil Dentro De la estructura Organizacional De la defensa Civil colombiana Existe el grupo Informática Y telecomunicaciones Los cuales Nos encargamos De coordinar Todas las actividades Relacionadas Con el funcionamiento Técnico De los diferentes Sistemas Que manejamos A nivel de medios Pues manejamos Diferentes Tipos De comunicación Como son Videoconferencia Audioconferencias Y pues tenemos Una de nuestras Gran fortalezas Que son las redes De radiocomunicaciones A nivel nacional Dentro de los Diferentes sistemas Que nosotros tenemos Contamos con 45 repetidoras Ubicadas a nivel Nacional En los diferentes Departamentos Las cuales Están enlazadas Para manejar Una comunicación Que empieza De un primer Respondiente Que son nuestros Líderes voluntarios Que están A nivel nacional En todos los Municipios Y ellos envían Su primera Comunicación A nivel municipal De ahí sube A un nivel Departamental Y pasa A un nivel Nacional Que se coordina En la sala De comunicaciones De la dirección General De la defensa Civil colombiana Como les comentaba Tenemos 45 repetidoras Distribuidas En todo el país Más o menos 800 radios Bases Más o menos Uno por cada Junta de defensa Civil que hay En cada municipio Del país 2500 radios Portátiles 50 radios De comunicaciones HF Que era la red Que estábamos Mencionando Anteriormente Que es una red Muy importante Porque es una red De contingencia Cuando todos Los sistemas De comunicación Colapsen Por X o Y Motivo Por un evento De gran magnitud El único sistema De comunicación Que va a solucionar Esos inconvenientes Va a ser la red Nacional de HF También dentro De nuestra estructura Operacional Tenemos una red Nacional de Avantel Que si depende De un tercero Y una red De telefonía celular De Concel Dentro de nuestras operaciones Como les comentaba La gran ventaja Que tenemos Y el éxito Para coordinar Todas estas Actividades Ha sido Porque todas Las entidades Que componen Los diferentes Sistemas Poseen Radios De comunicaciones Entonces Lo que hemos Hecho Ha sido A través del tiempo Y de las experiencias Con las diferentes Operaciones Que hemos realizado Ha sido Trabajar en conjunto Frecuencias Que utilizan Diferentes Entidades Por ejemplo Con los Crepats Con los Clopats Con Cruz Roja Con bomberos Con policía Con ejército Lo que hacemos Es que hemos tenido Compatibilidad Digamos De que trabajamos Frecuencias En los mismos Rangos de operación Por ejemplo En BHF Al tener Nosotros La mayoría De entidades Radios En la banda De BHF Lo que podemos Hacer Es que podemos Programar Las diferentes Frecuencias Que operan En las diferentes Entidades Y por estos Equipos Poder coordinar Las operaciones Dentro de las Experiencias Que nosotros Hemos manejado En el área De radiocomunicaciones Hemos manejado Aproximadamente Hace dos años Un proyecto Que se denominó Sentinelas Del río Magdalena La idea Que ya se llevó A cabo Fue fortalecer Las organizaciones De defensa civil Que hay Por todo el recorrido Del río Magdalena Desde su nacimiento Hasta su desembocadura Entonces Ellos lo que hacen Es por cada Departamento Ir informando Las novedades Que va presentando El río Con respecto A la cota Del río Y así Van alertando Las comunidades Que están Más adelante Hasta la desembocadura Del río Ese ha sido Un éxito Que logramos Fortalecerlo Con un apoyo Que recibimos De equipos Del ministerio Por parte De la dirección Del riesgo También También dentro De nuestra Organización Contamos Con unidades Móviles De telecomunicaciones Las cuales Internamente Se pueden Desplazar Hacia los sitios Donde se han presentado De pronto Eventos De gran magnitud Y ellas cuentan Con una red De emergencia Que es una repetidora Móvil Que se puede instalar En el sitio Donde es la emergencia Brinda comunicación Para ese sector Y Tiene 10 radios Bases Y 50 radios Fortátiles Entonces lo que Podemos hacer Es que podemos Dar equipos De comunicación A todas las entidades Que están trabajando Y así poder manejar Un solo canal Y un solo idioma Entre todas las organizaciones Ese mismo móvil Cuenta con redes HF VHF UHF Microondas Con ejército nacional Tenemos telefonía Satelital GPS La red de emergencia Que les comentaba Y en este año 2011 Adquirimos una emisora Móvil Para las emergencias Entonces lo que Podemos hacer Es que esta emisora Trabaja con unas potencias Muy bajas Escaneamos una frecuencia Que no esté Utilizándose en el sitio Y empezamos a transmitir Información de prevención Y atención de la emergencia Distribuimos entre la comunidad Radios FM Y por ahí Enviamos información Relacionada con Puede ser Los albergues O para la entrega De ayudas Y se maneja De una forma temporal Toda la información Que se maneja Por la emisora Es temporal Tan pronto termina La emergencia Se recoge Y vuelve al móvil De comunicaciones Pues En conclusión La información Se maneja Y administra A nivel Interno En cada entidad De una forma Eficaz Pero debemos Articularnos Todos En conjunto Para que sea Efectiva Eso nomás Y pues Seguiremos con la mesa Gracias Muchas gracias Recordamos El público A través De streaming Y las redes sociales Que pueden hacer Preguntas A los panelistas A través Del hashtag La TIC En gestión Del riesgo Y Brigada Digital Bueno Vamos a comenzar Con unas preguntas A los panelistas Al que quiera responder Actualmente El ministerio TIC Está Llevando a cabo Un estudio El diseño De una red De telecomunicaciones De emergencias Para el sistema Nacional De prevención Y atención De desastres Nos podrían por favor Dar cada uno Tres tips O recomendaciones Muy cortas De aspectos Que consideren Importantes Que se tenga En cuenta En el diseño De la red Bueno Yo considero Que siendo Congruente Con lo que Puse Lo primero Es Determinar Cual va a ser El objetivo De esa red Que es lo que Se quiere Alcanzar Hacer un inventario De que se tiene Porque oyendo Todo lo que Lo que hemos expuesto Ustedes dan cuenta Hay medios Y muy buenos Y suficientes Solo faltaría Un pequeño clic Para articular todo Y que todo funcione Como debe ser Y lo tercero Es establecer Los procedimientos Las pruebas Con una periodicidad Que nos permita Siempre estar En un grado Alistamiento Que deje Atender Una emergencia De una manera Adecuada Para Pues que nos debemos Que es la población Civil Bueno Tres aspectos El primero Sería Fortalecer La comisión Que se tiene De telecomunicaciones A nivel Del sistema Esta comisión Pues es Un factor Importante De pronto Integrar A la comisión De acuerdo A lo que dispongan Las normas A otros Operadores Y a otros Organismos Que puedan Aportar En el tema Y que permitan Que tengamos Como una mayor Difusión Y Efectividad Y lo tercero Pues sería También Mirar hasta Donde El alcance De temas Como tiene Que ver Con Recursos Para Equipos Para De pronto Los que No estén Dentro del sistema De pronto Nuestras instituciones Tienen Ya como Desarrollado Algo Y se ha Tratado De estandarizar Entonces Pueden Haber Otros Que necesitamos Meterlos Dentro Del estándar Y entonces Ahí sería De pronto También Ver hasta Donde Sea Viable Buscar Esa tecnología Que sea Común Para las Personas Que de pronto No estarían Dentro Del sistema Que se maneja Pues dentro De las Tres De pronto Preguntas Que nos Nacen En Esta Mesa Sería Primero La consolidación Y el manejo Y el manejo De la Información Quien La haría Si Porque todas Las entidades Estamos trabajando Y todos manejamos Información A quien Se le Reportaría La información Quien manejaría Estadísticas Y como lo haría Esa sería La primera El segundo Sería unos Protocolos Como serían Los protocolos De manejo De la Información Y tercero Prioridades En redes De telefonía Es importante Que empecemos A trabajar En el tema Del ancho De banda Que deben Asignar Los operadores Para el manejo De prevención Y atención De desastres Más que todo Para el manejo De la atención De los desastres Porque precisamente Estábamos tocando El tema Que cuando sucede Algún evento Las redes De telefonía Colapsan Pero es importante Definir el tema De que ellos Deben garantizar Un ancho de banda Para el manejo De esta información Ya los otros Panelistas Lo indicaron Pero una cosa Importante Es la convergencia Si se va a hacer Una red Digamos Para todo El sistema Nacional De prevención De desastres Debe ser convergente Con lo que tengan Las fuerzas militares Con lo que tenga La Cruz Roja La defensa civil Los operadores Privados Los radioaficionados O sea De permitir Que esas redes También Permitan conectarse A la red Otro punto Importante Es el tema De la continuidad O sea Que grado De continuidad O de disponibilidad Del recurso Va a estar allí Y otro tema Clave Que también Se tiene que mirar Es el mantenimiento Y los costos De operación De esa red O sea Como va a funcionar Va a ser un solo esfuerzo Y después va a quedar En los usuarios O como va a ser Esta parte Porque de pronto Eso es lo más Lo más complejo Ya como Madison Lo decía Ya hay experiencias De redes Que ya están funcionando Entonces tratar de ver Cómo se optimizan De pronto esas redes Y tratar de armar Como una sola Un solo esquema Hablar mucho con los privados Porque tenemos Pues buena parte De las comunicaciones nuestras Son de origen privado Entonces Saber que Que puede haber Que accesos puede haber Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo consideran Que debe prepararse El sector De las tecnologías De la información Y las comunicaciones Incluyendo Por supuesto Los operadores Para enfrentar Situaciones de desastres Bueno Sería Como reiterando El tema De los protocolos Si están dentro De los protocolos Que se manejan Hablando Pues que tenemos Un sistema Y los operadores Privados Entonces Que estos Sean Aplicables Y fáciles De manejar Entonces Es el tema De que Las redes Que tienen que estar Dispuestas Para atender Desastres Entonces ¿Cómo se va a manejar Y que después No vaya a generar De pronto una demanda O algo así Por un incumplimiento De las normas O los procedimientos? Algo que ya Uno de los panelistas Lo había indicado Es todo el tema De comando y control O sea Todo el sistema De comunicaciones Debe estar Basado Ya sea En sistema De comando Incidentes O en alguna Otra metodología De administración De emergencias Pero todos Deben hablar Como el mismo Lenguaje Y usar Los mismos Ya como Madison lo dice Los mismos protocolos Y los mismos procedimientos O sea Que sea algo Muy estandarizado Escuchando todo Lo que hemos dicho Ya O lo que se ha dicho Pues es claro Que Los que somos Gobierno Pues es una simple Coordinación Que es muy fácil De lograr Pero cuando hablamos De un proveedor externo Ya toca Hay que tocar Otra Otra fibra Y es la responsabilidad Social Que tienen estos Proveedores de servicio Para con esa gente Que es la que hace Sostenible su negocio Entonces no es el hecho De que si yo voy a llegar A un sitio Solo llego Si tengo tantos usuarios Que pueda sostener Mi red En ese sitio Hay que también Por parte del MINTIC Legislar O coordinar Para que estas entidades De negocio Tengan una respuesta Adecuada Ante una situación De emergencia Independiente De cual sea la zona Independiente De si eso No es sostenible En ese punto Porque tiene que haber Una relación Costo-beneficio También para Quienes Sostienen Esa empresa Pues En lo relacionado Con la preparación Me parece que sería Muy importante Tener en cuenta La capacitación Y la divulgación En el manejo De las comunicaciones De emergencias Es muy importante Que este tema Lo socialicemos Muy bien Nos capacitemos Muy bien Y no Esporádicamente Pronto Algunas personas Que Que vengan Y hagan parte Y después Vuelvan otras personas Que no sabían El tema O que no lo manejaban Muy bien Entonces que le demos La importancia Del caso Y que las entidades Nos comprometemos A sacar este tema Adelante Muy buenas tardes Muchas gracias Por la oportunidad Mi nombre es Antonio Cueto Aguas Represento Como lo dije Esta mañana A las 680 Emisoras comunitarias De Colombia No voy a hacer Propiamente Una pregunta Sino una sugerencia Considero Que dada la importancia De las emisoras Comunitarias En cada municipio De Colombia Creo que es Oportuno Que entre las instituciones Que manejan Las situaciones De desastre En Colombia Debe existir Una articulación Entre ellas Y nosotros Porque Al fin de cuenta Cada vez Que se presenta Un desastre En Colombia Las primeras Que salen A dar la noticia Es la emisora Del sitio Donde se registra Entonces yo pienso Que esta es Una herramienta Que tanto El MinTIC Como todas Las demás Organizaciones Deben utilizar Y nosotros Estamos abiertos Y dispuestos Como siempre Lo hemos estado Para servirle Porque para eso Estamos creados Muchas gracias La doctora La viceministra Carolina Hoyos Desea tomar la palabra Con mucho gusto Yo Valoro mucho Su participación Y hoy Precisamente Estamos en el Comité consultivo Creado Hace dos años Con Las emisoras Comunitarias En el Ministerio TIC Se realiza Dos veces al año Y Ahí hablamos Que es muy importante Poder articular Esos escenarios Esos espacios Ya creados Por la ley Para poder Realmente Dar un salto Cuántico Y generar Articulaciones Que ayuden A salvar vidas Yo Le cojo La caña Como dicen Los montañeros De mi tierra Para que Trabajemos De manera Articulada Con ese Comité Y podamos De verdad Sacar Y difundir Estos Diferentes Manuales Y buenas Prácticas Para que Se dé La noticia De la mejor Manera Además Las emisoras Comunitarias En la capilaridad Maravillosa Y están muy cerca De la comunidad Y esa es la primera herramienta Del primer medio de discusión Que tenemos que Tener como aliado O sea que Me parece muy bien Muchas gracias ¿Alguien desea Hacer algo Otra pregunta Alguna inquietud? Tenemos una pregunta De las redes sociales Para los panelistas Con respecto Al tema Que se hablaba De las redes De HF Nos dicen Que si se Se entiende Que las redes HF Son las más eficientes ¿Por qué No se ha unificado? ¿Cuál es la dificultad Para que Desde las entidades Del sistema Se puedan unificar? No sé Quiénes De las panel Nos pueden contestar Las redes HF Tienen una particularidad Y es que dependen También de ciertas condiciones Para poder hacer Una buena propagación Sin ir más allá Pues No es la misma Por decirlo así La misma frecuencia De contacto Que se establece Desde aquí de Bogotá Para hablar con el Pacífico Que para hablar con el Caribe Por decirlo así Pero sin embargo Por eso En la Digamos se proponía Hacer un plan De comunicaciones Que incluye Cuáles son las frecuencias De contacto Cuáles son las redes Pues como lo Escuchaba De las otras De los otros panelistas Hay mucha fortaleza Y una capacidad importante De sistemas Ya disponibles Es simplemente Una coordinación Y que todos se rijan Bajo un mismo patrón De comportamiento Y hacer los ejercicios De una manera periódica Y eso que es Una simple coordinación La que se debe establecer ¿Alguien tiene Algo de otra pregunta? Por favor Le acerque un micrófono A la señorita Al señor Con mucho gusto Sí, gracias Quería hacer Como una acotación A la observación Que hizo el ingeniero Marison De la Cruz Roja Me parece muy importante Y vale la pena Resaltar acá De hecho Que desde el año 2000 El ministerio Ha incentivado Fortalecer Las redes De emergencia Dando Traer de normas Espectro Gratuito Y planificado Para que se establezca En esa red De emergencia Me complace mucho Saber Que la primera red Se montó Desde Pasto Creo que va Hasta el Cauca Maris Va llegando Hacia la parte De los volcanes Con redes Con frecuencias Gratuitas Se han despedido Normas Por ejemplo La de Revisionados En el año En el año Pasado En su artículo Noveno Insta también A que estas entidades Aunque no son de socorro Yo creo que A nivel de comunicaciones Si son Las que les ocurrían A comunicación Son redes Muy importantes Para tener en cuenta Como está Dicha norma Las redes De la ciudadana Hay que utilizarse Y están reglamentadas También allí Al igual Que las comunicaciones Las comunicaciones Que se establecieron Para las emisoras De emergencia El año El año pasado A raíz De volcarnos Chinyay En las emisoras Trabajando Con cartas De emergencia Y el ingeniero Orellano Está hablando Sobre Que se están Utilizando Emisoras Móviles Para emergencia Deben de ser Reglamentadas Por el ministerio Estos foros Son importantes Porque el estado Y el gobierno Recoge inquietudes Del sector De emergencias Para aplicar Las de las Era eso Gracias Muchísimas gracias Allí hay una pregunta De la dama Por favor Le recuerdo Levantarse Para que las personas Que nos siguen A través de las redes De internet Y las redes sociales Sepan de quién se trata Y de qué entidad Provienen Muchas gracias Hola Hola Con respecto al tema Que tocábamos De las redes HF Es importante Aclarar Que en Colombia Existe una organización Pues llamada Liga Colombiana De Radio Aficionados Ellos trabajan A nivel nacional Y pues internacional Toda la comunicación Que tiene que ver Por HF Cada entidad Utiliza frecuencias Asignadas por el Ministerio de Comunicaciones Y de esa forma Operar la red De cada entidad Es importante Que podamos Definir El parámetro O la frecuencia Establecida Para que se pueda Manejar Dentro de las emergencias Por eso es importante Que por medio Del Ministerio Definamos Cuáles van a ser Esas frecuencias Porque todos Tenemos equipos Todos funcionan Muy bien Dentro de la Defensa Civil Nosotros tenemos En la red De HF 50 radios Institucionales De la entidad Pero aparte Podemos tener 100 o 200 Radios De voluntarios De Defensa Civil Que son De la Liga Colombiana De Radio Aficionados Y ellos Constantemente Nos viven Enviando información Por nuestro sistema De alertas tempranas Es una red Muy importante Pero como decíamos Debemos establecer Los parámetros Para la operatividad Gracias Bueno Que si existe Algún Alguna legislación O algún Lineamiento O alguna Resolución Que le diga A los operadores A los operadores Privados O particulares De comunicación Móvil Si En caso De una emergencia Se puede priorizar De pronto Esa red Que adquirió O que tiene Una 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 Institución Oficial Y que además Hace parte Del sistema Nacional Que en el caso De una emergencia Estas sean Las redes Que se Utilicen O que estén Activas En el momento Que se pueda Que se puedan Utilizar Bueno Si hay una Reglamentación Los operadores De hecho En momentos De calamidades Tienen la obligación De poner su Infraestructura A disposición De las autoridades Porque pues Es un tema De prioridad Y de vital importancia Precisamente Dentro de las actividades Que tenemos Planteadas En nuestro plan De acción Está el trabajar Eso conjuntamente ¿Por qué? Porque para eso Hay varios pasos Que hay que seguir Digamos El ministerio Es un facilitador El ministerio Coordina también Con los operadores Ese tipo de actividades Pero hay un sistema Que es el que Tiene que generar Cuál es la base De datos De priorización Oficial Que se debe mantener Y ya conjuntamente Pues ya se definirá Cuáles son los pasos A seguir Para crear Esos protocolos Pero Pero si En eso se está trabajando Eso si está regulado Y la idea es que A través de este comité Que se va a instalar Ahorita En unos minutos Y de ese plan De acción Que se defina También se definan Las rutas A seguir Fechas Pues compromisos Para poder Poner en funcionamiento Ese tipo De proyectos Que realmente Pueden tener Un impacto Muy positivo En la gestión Del riesgo Bien ¿Alguna otra persona Tiene inquietudes? Por favor Un micrófono Al señor Por favor Se levanta Se identifica De la entidad De la que proviene Muchas gracias Mi nombre es Darío Sabogal Soy el presidente De la red Cumira Marquesa De radios comunitarias Y aquí pues Estamos hablando De cómo Mirar La articulación De Los diferentes Tecnologías De la información Y las comunicaciones En los casos De desastre Pero me preocupa El abuso Que se está generando También En las redes sociales Por ejemplo Lo que sucedió Hace dos semanas En el tema De la represa De chingaza Que se iba A engordar Y iba A inundar A Villavicencio Y hubo heridos Hubo muertos Y esta semana A través de unas páginas De internet Hemos visto También Que gente Entra Y deja Mensajes Relativos Al mismo tema Se sigue Abusando De las redes Sociales Por la misma Libertad De que yo puedo Entrar y dejar Una razón No puedo mandar Un mensaje Y en un momento Dado No hay Un control Y esto también Puede ser Perjudicial Porque puede ser Otro desastre Como lo que pasó En Villavicencio Muchas gracias Señores panelistas O quien corresponde Al Ministerio de Comunicaciones Bueno Con respecto a eso Les quiero comentar Que la semana pasada Se hizo Conjuntamente Con la unidad De gestión De riesgo De desastres Se hizo el lanzamiento De un protocolo De actuación Para medios convergentes Porque definitivamente Ya no podemos hablar De medios De comunicación Sin tener en cuenta La ciudadanía Pues cualquier persona Hoy en día Con un celular Se convierte también En un emisor De la comunicación Pues Con un público Limitado Este protocolo Tiene en cuenta Por supuesto Y hace mucho Énfasis En la responsabilidad Que se debe tener En las redes sociales Desde el Ministerio También hemos liderado Otros escenarios En donde hemos llevado Este tipo de conversaciones Digamos Para desastres Es muy crítico Pero les quiero contar Un caso Que sucedió Ya hace alrededor De tres meses Con el periodista Sergio Barbosa De estilo RCN Comenzaron a circular Por las redes sociales Que él había muerto En ese momento Por algún motivo Le llegó a un familiar La información Y a un familiar Murcircano Le dio un infarto Entonces es un tema De también Autorregulación De las comunidades Que se generan En las redes sociales De un compromiso De cada uno De los que estamos allí De qué información Replicamos Qué información Publicamos Y de saber Que si yo estoy En las redes sociales Muchos también me siguen Y si yo publico Una información Y yo ya tengo Una Lo que se llama En redes La reputación digital Construida Muy seguramente Todos esos No van a verificar La información Que yo publico Sino que la van a replicar Entonces es un compromiso No solo institucional Porque también Las instituciones Del sistema Deben estar en las redes sociales Y deben estar monitoreando Lo que está pasando Porque si no están Pues Es una responsabilidad También estar presente En las redes Y saber Qué es lo que está pasando allí Pero por el lado personal También saber Que si tengo Una comunidad Que está siguiendo Todo lo que yo hago Pues también tengo que tener Mucho cuidado En lo que está pasando allí Es un tema De regulación De esa sociedad Que le podemos llamar Pero yo creo que Hemos dado primeros pasos Hemos hecho unas capacitaciones Con las entidades Del sistema nacional Para que también Entren totalmente En ese mundo Y ya lo están haciendo Tenemos muy buenas prácticas De lo que llamamos En Twitter Los arrobas Por ejemplo Los usuarios Tenemos buenas prácticas De cómo están haciendo Están generando la información Y se están convirtiendo En los puntos de referencia Y el llamado La atención A todas las personas Que esos son Los canales oficiales Si esos canales No lo dicen No está pasando Hasta que esos canales Lo oficialicen O oficialicen La información Que debe ser La correcta Entonces Yo creo que Invitación a todos Estar Generar espacios Como estos Generar espacios Virtuales Que también Son muy fáciles De promover Y tienen una muy buena Acogida en las redes Y yo creo que En un trabajo conjunto Entonces si podemos Lograr Que cada vez La gente tenga Más conciencia De quién Da la información Oficial Y qué Es cierto Y qué no Muchas gracias Claudio A estas cuentas A estas redes sociales Cómo hacerle sentir Que no es solamente Responsabilidad del gobierno De los operadores Sino de cada ciudadano De cada uno De los que escribimos Que de pronto Con una frase Mal 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 escrita Puede Causar una Una tragedia Entonces yo me atrevería A pensar De que Aquí estamos Algunos representantes De las radios comunitarias Y por qué no Mirar De hacer una campaña Conjunta Y que a través De la radio comunitaria Se difunda Y se socialice Esos protocolos Y estos proyectos De Prevención De los desastres A través de Las tecnologías Para la información Y las comunicaciones Muchas gracias Usted muy amable ¿Alguien tiene Otra inquietud? Mi nombre es Adriana Patricia Caviedes Yo pertenezco A la unidad nacional Para la gestión del riesgo En el tema De comunicaciones Y como lo decía Claudia hace un momento El tema de los protocolos Es algo que hemos Venido trabajando Su idea Bienvenida Digamos que Lamento si de pronto No lo tengo En la red En mi red Con correo Pero A todas las entidades Que forman parte Del sistema A las emisoras Comunitarias A los periodistas Les estuvimos enviando El protocolo En la página oficial Del ministerio De las TIC Está En la página nuestra Que es www.sidpat.gov.co Que es sistema De información geográfica Para atención De desastres Y ya con mucho gusto Ahorita la escribimos Que también la podemos Encontrar por Gestión del riesgo .com Pero ya estamos Haciendo el cambio Para que sea mucho más fácil Eso que es SIDPAT Tenemos el protocolo Y lo que estamos haciendo En este momento Es socializarlo Y esperar las inquietudes De todos Como lo decía Claudia Hoy tenemos que tener en cuenta Que todo ciudadano Es un corresponsal Todo ciudadano Se cree periodista Y todo ciudadano Tiene su noticia Y su punto de vista ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que somos los receptores De esa información Cuando la recibimos Evaluarla Como cuando usted Se siente frente al televisor O está escuchando la radio Y usted le dice al periodista No le creo Uno con los medios habla Uno con el televisor habla Con la radio Le contesta Le dice Así debemos hacerlo Porque es que Lo que sucedió Y lo que sucede En muchas partes Es que la radio O la televisión Son los mejores amigos Para mucha información Que nosotros decimos Como lo estaban practicando Nuestros panelistas Pero también Una persona Que esté Con desconocimiento O no sepa manejar Los términos Nos puede llevar A una situación Muy grave Lo que sucedió En Villavicencio Es un llamado De atención Para todos los colombianos En la medida En cuál es la lógica De lo que nos están diciendo Y en esa emergencia No tuvimos personas fallecidas Pero sí tuvimos Personas heridas Hubo gente Que alcanzó A sacar trasteo No sé cómo lo hicieron Pero lo lograron Hubo gente Que salió Con sus televisores Con sus cosas En un pánico absurdo Y había gente Que iba En posición De contravía Con los demás No hubo poder humano Que los hiciera Regresar a su sitio Pero hoy estábamos hablando Nuestro representante Nuestro oficial De la Armada Nos estaba hablando De cómo inmediatamente Nos quedamos Sin comunicación En lo personal Traté de comunicarme Con amigas y amigos Que tengo en Villavicencio Y fue imposible Y a eso De las dos y media Tres de la mañana Me llegó el reporte De por fin Puede usted comunicarse Con ellos Ya habían vivido La emergencia Ya habían tenido El pánico O sea Yo también estaba Ayudando a que se generara Pues la congestión De líneas Porque no me pude Comunicar Pero Cuando hablábamos Hace un rato De la emergencia Que se presentó En el 2008 El 24 de mayo Por el sismo En Quetame Fue precisamente Internet Quien más ayudó A la gente A poderse comunicar Porque no se cayó Si se cayó La parte de celulares Pero mucha gente Que estaba en Bogotá Pudo avisarle A su familia Por correos electrónicos Por el messenger Que estaba bien Y que estaba correcto Que estaba sana Entonces creo que ahí Hay un ejercicio Para hacer Los invitamos A que nos escriban Ustedes como comunidad Que piensan Y que sienten Con la responsabilidad De los medios Porque en este protocolo La comunidad Forma parte fundamental O sea Hemos incluido A los medios De comunicación Radio Televisión Prensa Está Redes sociales Está Twitter Está Todas las posibilidades De conexión Que tengamos A través de internet Y está La comunidad Obviamente Entran las emisoras Comunitarias Doctora Muchísimas gracias Continuamos Y agradecemos De todas maneras A las personas Que nos acompañan En el panel Al ingeniero Juan Carlos A Lobo Torres Al capitán Luis Fernando Verdeo A Marlison Buitragos Subdirector De operativos De socorro De la Cruz Roja Colombiana Y al ingeniero Carlos Oreñano Coordinador De comunicaciones De la defensa Civil Colombiana A los panelistas Mil gracias